Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, una semana más juntos. Hoy les voy a mostrar la campera modelo Estambul. Hace unas semanas estuvimos viendo el chaleco Praga. Bueno, es como un conjunto. Uno es con mangas y otro sin mangas y los podés usar juntos, los podés usar por separado. Te cuento, tenemos para arrancar, esto es una campera de Polar, tres bolsillos amplios en la parte del frente. No solo tenés los dos de abajo, sino que tenés uno acá en la parte del pecho que te sirve para guardar el celular que uno siempre trata de los documentos, de tenerlo a mano. Si lo cerrás del todo, te queda todo el cuello tapadito. En la parte de la muñeca tenemos doble Polar para que, por ejemplo, este que tengo yo, tiene la manga abierta. Este te mantiene la manguita bien apretadita la muñeca, así no te entra el fresco. Tiene el corte acá en la parte del pecho. Y algo muy importante para mí son los dos bolsillos internos que tiene. Hoy por hoy que salimos con lo menos, las menos cosas posibles cuando vamos a hacer las compras o vamos a hacer algún mandado porque no tenemos grandes salidas. Bueno, en esta campera tenés todo resuelto porque tenés en total cinco bolsillos, así que llevas todo lo que necesitas. La lista de las cosas que tenés que comprar, las llaves, el celulo, pañuelos, el alcohol en gel, por supuesto que nos falte el barbijo. Este modelo viene en color negro y en color gris. Acá yo el gris lo combine con un tapabocas o buff, cuellitos, cada uno le dice de manera diferente. Esto es súper útil porque además de usarlo ahora como cubrebocas si no te gusta usar barbijo, después lo podés seguir utilizando. Porque el barbijo, bueno, esperemos pronto poder dejar de usarlo, pero esto te sirve... Después, ¿qué hacés con el barbijo? Esto te sirve, te sigue quedando para el verano, para tapanuca, para cuello, para bandana, para vincha, para muñequera... Bueno, tiene infinidad de usos. Por último, me queda decirles que este modelo viene del M al XXL y que si tenés comercio es una campera que tiene mucha rotación, tiene muy buen precio y no te va a quedar de clavo. Esto tiene rotación, ya está, nosotros ya lo tenemos probado. Así que bueno, espero que les guste, pedilo en tu comercio amigo y nos estamos viendo muy pronto. Chau chau. Chau. Chau.